Estos son los dueños de la casa esa, tío. ¿Si? Si. Bro. Están raidando a estos, eh. Están raidando aquí al lado, eh. Están raidando a los pesados, bro. ¿Vamos a ir? No, que buen niño corte, Simon. Por dios. Yo no soy así. ¡BRO! 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 ¿Podéis venir? ¿Dónde? Aquí tengo mucho, lo tiro. Vení, vení, os lo tiro, tengo mucho. ¿Otro muerto? ¡Otro muerto! ¡Vení! ¿Qué saca? ¿Tienes cura, por lo menos? Sí Bro, meteros en la casa esa La casa de la derecha, la del hielo, meteros dentro La hacemos deep Dame cura, dame cura Dame un arma Toma, te meto un arma Métete dentro Vendas tiene ese, tela, si solo tengo tela Tengo seis vendas y una tarta Métete dentro, varios El armario, el armario lo veo Bro, tráeme flecha ígnea Tráeme flecha ígnea Por favor, ahí en la casa hay un arco Le rojo el saco Es verdad, tengo explosivas, ¿no? Tráeme siete explosivas y tráeme Mierda, tío Me ha cerrado en vuestra cara, tío Quizá que da el saco a diez de vida, tío Bueno, ya está, venga ¿Queréis acampar acá y a todos los de arriba? Vamos Mira Le da dos Muerto Bro, en la casa hay F1 Que se las traiga alguien Y explotamos la caravana Míralo Hay un tío ¿Estás looteado? Sí Están entrando, ¿eh? Ah, ya han asegurado la casa Sí, esos tienen que salir con el luz Su caravana no la tienen aquí Cuidado que ahí no es la caravana Ahí no es la caravana, chavales Dale, party, Tony Dale, que se rompe Se rompe, bro ¿Quién es el de arriba? Yo A doscientos la habéis quitado más de media vida, ¿eh? Pero yo tengo quatorce balas, bro Tengo que pegarle a la cabina, ¿eh? Tienes balas de semi No, tío, él había roto ya el cristal de alante, hermano ¿Tienes balas de semi, Tore? No, ¿te acuerdas? ¿No me da? Abajo es la puerta No, no, que si tienes No, no tengo Hace el baiteo de intentar lute al Jaime Hace el baiteo Lesslie, hay el baiteo Ahora, tengo AK O a baiteo Otra AK ¡Ah, bro! ¡No! ¡Le he metido bocha! Estaba Deep si lo mataba ¡No! Bro, se les puede hacer Deep, ¿eh? En la casa de madera Claude cae allí ¿Están mirando por la ventana, Claude? No Bro, que le hacemos Deep, bro Te lo digo en serio Le hacemos Deep Vuelvo Que le hacemos Deep Hazme caso No, aquí que no ¡Abrin tú el rato! ¡Muerto, muerto! Deep, Deep, Deep ¿Estás Deep? ¡Buena! Las camas, Jaime, camas ¡No, vamos a matar a otro! ¡Entra, entra, entra! Toma, eso ha sido un metro Me he metido bala yo ¿De qué? De Jaime No tengo La abren, ¿eh? Intentad lootear a casi para atrás ¿Sabes? ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién se la juega? Uno Con dos cojones Vamos a entrar todos Todos, con dos huevos Adiós, Jaime Para abrir y cerrar puertas Sí Y la chetopeta ¡Dos para adentro, bro! ¡Dos para adentro! ¡No, no, pero todos! ¡Todo! ¡Una, dos! ¡Para adentro! ¡No, tú delante, cabrón! Está detrás de la refinería Mira, otro aquí Bro, ahí He muerto Bro, lo raideamos Campearlo, bro, pero sin entrar Vamos a raidearlo Nada, nada, ya han salido Ya han salido ¿Han salido? Sí, han salido Claro, se ha venido uno por fuera Y se ha matado No, bro, yo el tipo lo mato Salen Yo... Yo no me acercaré Yo esperaría Eso Que salga Sí, sí, sí Los tres ¿Dónde van? Están saliendo o están en la puerta ¡Muerto un AK! ¡Buena, buena, buena! ¡Dónde va todo el tristazo, porfa! Chicos Ya tenéis que estar aquí Muerto un AK Silencio ¡Ah, el vivo! ¡Eso es muy malo! ¡He dejado un homo reventado! ¿Dónde estás, coño? Que no te ve ¡Ah! Pero tío, las pangas ya hablan ahora de eso ¿Dónde está ahí eso, hermano? Silencio ¿Has matado, Tony? ¡No! Me ha matado Me ha matado, bro Creo que ahora son más, ¿eh? Esos van a volver Los ponemos a esperar y deletearlos Creo que son de aquí Pero que son de aquí ¿De la casa está grande de enfrente? Creo que sí Porque tiene un garaje Creo que sí, porque tiene un garaje Ahí viven, ahí viven ¿Aquí viven? Sí, ahí en esa casa viven Pues visita nocturna, bro Colemocha ha muerto Vale Iba con un semi silencio Tómate otra vez Sí, pero no me puedo ir ahora Vale, vale, vale Tengo tres armas encima ¿Qué está en el techo? Bro, escúchame Yo creo, yo creo No, de cuenta que me estaba disparando Antes de eso o más Y mira el árbol Yo creo que son muy malos Y algunos llevan walha, bro Antes cuando morrúse a la casa Lo mismo, tío Es que yo creo que sí, tío Es solo Hace falta roja para la lanzadera Sí, ¿no? Pero azul no Es verde y roja Si no me equivoco Verde y roja Vamos Primero nos traemos la élite Vámonos Vario Go Toma de 40 más Sí, sí, sí Son dos ¿Lo volamos? Una Dos Yo le he dado una na' más Mira todos los cuerpos que hay ahí, bro Puertas de armor y todo ¡Arriba! ¿Muerto de arriba? ¿Muerto usted también? Tengo cuatro semis Sí, sí Lo he vendido mucho Bueno, llevo una mierda, bro Tengo cuatro semis ¿Pusible? Sí Sí, sí, sí ¡Ah! Detrás ¡Tú bondés! Muy low el pavo, ¿eh? A una bala Y yo a cinco ¡Ah! 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 Vale, yo no voy ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Levantó! ¡Ah! ¡Ay, me! ¡Ay, me! ¡Ay, me! Ahí, ahí detrás tuya ¡Ah! Me han matado Me han matado, bro Derecha uno Vente El que sea en la moto Antriska Que me toque en la moto He matado a los dos, bro Otra vez Voy, voy, voy Voy en la moto, bro ¡Voy, voy, voy! Antriska, te tira aquí en el cimiento 12 balas por ahora Me voy, Jaime ¡Eh! ¡No, no, voy, voy, voy! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Corre, corre, Jaime ¡Voy con una de B! ¡Igua! Mirad ahí en la roca esa, bro Sí, ahí, sí hay semis Un semi Mira ahí, ahí, ahí Yo al barrio Lo ha limpiado tú ¿Otro semi? Barrio, lleva jazis Vámonos, vámonos Barrio, lleva jazis Sí, sí Vale, vámonos Necesito un jazis Para entrar en la RAT Vamos, vamos A tres de vida voy, eh Tengo un tío Un tío full Buah, pues yo no estoy contigo, eh Está un tiro Mocha triple Muerto ¿Quién está disparando en base, tío? ¡Hola! ¡Hola! Ya tengo el fusible, venid Me he vuelto a cargar Pero yo no tengo jazis a tú Ahí tienes que estar Ahí tienes que estar tú solo Aquí, ahí está detrás mía Voy a reciclar telas Y entramos ya Jaime, ¿me activa fusible izquierda? Sí, sí Estoy en una puerta del armario, eh Ah, 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 ah Me he equivocado Me he equivocado, jazis ¿Dónde estás metido, Jaime? Lo veo todo vendido ¿Le disparo? ¿Cuál eres tú? Tú estás fuera No, el fuera está él Es solo uno Tú eres de arriba del techo ¡Dale, dale! Toma Es que increíble Se la suda Por ahí Es imposible, tío Pero tú vas lo que puedas No, yo ya de aquí Muero Gracias, amigo ¡Ya! ¡Pero qué has ido! ¡A refinerí! Ven aquí ¡Oh! ¡I have a backpack! Me tiro con el paracaídas ¡Sí, que aquí es! ¿Qué estás haciendo? ¡Para las heringas! Sí, dame, dame cosa Es que para ir con el club allá Para ir a las torres ¡Eh! No tengo muchas oportunidades Solo tengo una oportunidad Y creo que voy a aprovecharla ¡Sí, dame, 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 dame ¡Sigan viendo! Si llego a tener full vida Me salvo Lo tengo todo Vale Vale, dirección como para la San Tiene que haber estado loco Tiene que haber estado loco Tiene que haber estado ahí parado ¿Dónde quieres ir? ¡Vilencio! ¡Muerto! Ese era Porredera ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Josué! ¡Vámonos! ¿Cómo no te vas? A ver si te han matado, bro Nací y muerto Me has matado, bro Me has matado Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban Soy un loco Yo me fui Son etapas de reposo Pa' los que decían Que yo no podía Ahora me tienen que ver Todos los días Soy su realidad No su fantasía No me preocupo Ya yo estoy arriba Quisieron pararme Pero no pudieron Quisieron llegar